en la cima sin escalera la sensación de la pavela salió a los puestos veras machista, machista, machista machista, machista machista, machista machista, machista la sensación de la favela salió a lo que pasea la mujer es todo lo que necesita tiene la cocina en la cocina despertando a toda esa vecina la chica que yo soy muy chica representa todo el día de música en la madera de una tibuena pero docea con chocas de estas que lo llevas el peor recuerdo que no puedo dar si no puedo dar estoy muy bien 1, 2, 3, 2 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias por ver el video.